¿Qué ha hecho bomberos desde hace 50 años a esta parte? Que vos destacabas, esto de que realmente nos importa el otro, de ser solidarios, de ser comprometidos con todo y que también de que todo es de todos y tenemos que cuidarlo y tenemos que ayudarnos y como bien decías vos, ni siquiera en medio de una actividad rentada, absolutamente voluntario. Entonces es digno de ser destacado, por eso nosotros por decreto del departamento ejecutivo los hemos designado como ciudadanos destacados, como te digo, de alguna manera respondiendo a lo que ellos han hecho, pero también para dejar un mensaje hacia el resto de la comunidad, nos parece que son ejemplos y que es muy importante que en lo posible tratemos de imitarlo. No digo que todos seamos bomberos, pero sí que todos nos preocupemos un poquito más por lo que le pasa al de al lado y que sin duda eso también reúne en beneficio para uno mismo, esa es la realidad y de esta manera construir un poco más de comunidad, así que muy contento por este momento y también satisfecho de haber podido reconocerlos a ellos y ayudar con esto de alguna manera a compensar el esfuerzo y a dejar el ejemplo. Ellos son voluntarios, viven capacitándose, hacen eso porque les gusta realmente y nosotros como institución tenemos que sentirnos orgullosos de tener gente que nos brinde de esa manera a toda su confianza hacia nuestra institución, porque dejaron 14 días de corrido a su familia, su trabajo y fueron a una aventura que no sabían con qué se iban a encontrar. Pero bueno, gracias a esa capacitación que se logra, que nosotros decimos que la capacitación para el bombero nunca es un gasto, sino que es una inversión y bueno, ellos que con eso lo quedan muy demostrado, ¿no? Y bueno, yo creo que van a ser el ejemplo para que más gente, como pasen a formar gente, nuevos bomberos y tenemos la suerte que este año van a ser 5 aspirantes que van a hacer el curso de bomberos, o sea que se va a agrandar la familia bomberil el año que viene, ¿no? Sí, uno que va todos los días, que lo ve, cómo trabajan, realmente se tiene que sentir orgulloso de formar parte de esta institución que es bombero voluntario, ¿no?